En horas de la madrugada, en calle San Martín, entre Gonaga y Polito y Goyen, se observan dos femeninas de corta edad, las cuales se trenzaron a golpes de puño, y donde lamentablemente había personas alrededor de ellas, alentando la violencia física que se aplicaban unas a otras. Arribado el personal policial trata de disuadir, estas personas reciben al personal policial con insultos y golpes, por lo que se labraron actuaciones por presuntas lesiones recíprocas, con la intervención y conocimiento de la Ayudantía Fiscal Local, y la intervención directa de la UFI 4 del Departamento Judicial La Plata, que es la que se hallaba en turno. Ese mismo día también en la madrugada, sobre el mismo lugar, se observa la presencia de dos masculinos, los cuales se alejaban de un lugar donde habían ocasionado daño rompiendo vidrieras, los cuales son interceptados y aprendidos en forma inmediata, puestos a disposición de los magistrados en turno, juzgados de garantía y fiscalía, por el delito de daño agravado. Contando con la ayuda de la Ayudantía Fiscal también, ¿no? O sea que en todos los casos donde interviene la justicia penal, la Ayudantía Fiscal está presente. Y bueno, y también el 13 de junio, en horas de la madrugada, hay una gresca generalizada entre un veintenar de jóvenes, por lo que deben arribar patrulleros y personal policial, logrando disuadir a estas personas que estaban bajo los efectos del alcohol, ocasionando disturbios. Una vez que se controla, un masculino agrede salvajemente a otro, por lo que es tratado de reducir, confronta con el personal policial y bueno, lo que culmina es que este sujeto es trasladado a la dependencia, labrando esas actuaciones de rigor, ¿bien? Para con este sujeto.